¡Cántale bonito, Ponce! Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día ¿Te recuerdas que en tus brazos me dormía? Y que inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Y que ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles recepciones Pero anda ingrata, como pagas otro a ti te pagará ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, corazón! ¡Cómo duele! El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimientos Te quisiera ya borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más puede acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador A pesar de tu hermosura, la se entera Si hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás más tarde No habrá nadie que se acuerde de tu amor Otra igual, otra igual Otra igual